No, no estamos estacionados, estamos tapando el tianguis, porque hay un movimiento social aquí ahorita, que los jueves, o sea, los únicos que vienen a ver qué hacemos nosotros aquí, y no vienen los de mercado, a ver qué hace el tianguis hoy, que hoy no es día de tianguis, ya les hablamos 20 veces, que no hay fuerza pública, que no podíamos estar, que finalmente se rompió un acuerdo que habían firmado, que no iba a ser más que sábado y domingo, es el tema. Porque no responde la autoridad a cómo debe ser, o sea, ahorita los de mercado vinieron en la mañana, ni los de mercados los pusieron, los pudieron quitar ¿y el motor? no los pudieron quitar, ¿a quiénes? no trajeron la fuerza pública como debería de ser o sea, la fuerza pública, yo me pongo ahí o pongo un diablo, viene la fuerza pública y se la lleva a ellos no pudieron, ya saben que es un tema no, no hagan esto independientemente de los puertos entonces los dejamos que se pongan y todo el mundo hace lo que quisiera pues no, no relativamente, pero esto también está bien ¿por qué? sí, pero siempre se hace acreedor a la multa o a la infracción o algo en que no está causando el problema referente a tu comisita no, no, pero es que ya vamos a empezar con este es mi cuadro y yo hago lo de mi cuadro entonces, ¿qué voy a hacer? le voy a sacar ahorita a todos los dueños de las camionetas que vengan a hablar con usted ándale, ándale a todos que vengan no se puede siempre vamos a hacer eso con los saltos sí ándale a Paola ándale a señor Toño á señor Fernando le vamos a decir al querido Rizo que venga a ver este problema porque no soluciona uno y no soluciona otro o sea, no no va a venir